y les damos la más cordial de las bienvenidas al séptimo festival a decirles quién participará esta mañana de los pilotos que vienen de los primeros espacios del mundo el primer globo que comienza a elevarse este 21 de marzo es un día histórico un día histórico aquí en el valle de tempehuacán 1 2 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video.